Este 6 de febrero, Ana votará, pues sabe que el voto abre nuevas oportunidades. Jorge votará porque sabe que la participación ciudadana fortalece la democracia. Raquel lo hará porque sabe que el voto de cada costarricense cuenta por igual. En las próximas elecciones con nuestro voto, decidiremos juntos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Elecciones Nacionales 2022